Les muestro mi huerto, mi mata de tomate, miren, está bañado de tomatitos. La verdad nació solo, yo recuerdo que vine a dejar ahí un tomate así ya feo, miren, nació ahí. Lo que yo sembré fueron jitomates, pero pues, no sé, la verdad no, no, este, se secaron. Miren, aquí la única planta que se logró del jitomate, pues ya se está secando, la verdad no sé por qué. Este, ahora sí que mejor lo que no sembré fue lo que nació. Y miren, tiene bastantes frutos, bueno, bastantes, este, tomatitos. Ahí anda Janice, como siempre ahí, modelando en los videos. Hola, hola, mi gente hermosa, espero que se encuentren muy bien. Les mando un cordial saludo, pues hasta donde me sea que me lleguen a ver. Hasta allá en las escaleras están, hasta allá al fondo están mis perritas. Bueno, este, bueno, yo ya me voy a la cocina, amigos, porque voy a hacer de comer. Ya se me hizo tarde un poco. Por aquí ya tengo los frijolitos, miren que voy a preparar de comer. Bien, y por aquí también tengo, este, unos pepinos que voy a hacer una agüita. Aquí tengo limón también. Y, este, por aquí a este lado también ya, este, puse mi comal a calentar. Ya que voy a hacer una salsita de molcajete, pero aquí con los tomates y unos chilitos asados, aquí en el comal. Y les voy a mostrar qué es lo que voy a cocinar el día de hoy, amigos. Les presento una bolsa que me regaló mi mamá. Bueno, nosotros lo conocemos como morral. Son artesanales. Y esto me, me regaló mi mamá hoy que fui a, a visitarla. Y miren, bueno, por aquí, pues miren, la verdad me llenó de muchos totopos, amigos. Pues, quiero mostrarles unos totopos que ella me, este, pues siempre los hace ahí en, en su casa, en su hogar. Y miren, estas, pues son tortillas, ahora sí que 100% maíz. Esta los prepara con sal y los coce muy bien ahí en el comal. Entonces, este, pues así dura mucho. Y mis hijos les encantan estos totopos, amigos. Ahora sí que en mi pueblo así lo llamamos totopos, pero pues también, son tostaditas porque están doraditas. Y ahorita yo voy a hacer unas tostadas con unos frijolitos refritos. Aquí vienen varios, miren. A mis hijos les encantan estos, estas tortillas doraditas. Y entonces eso voy a estar haciendo con unos frijolitos, una lechuguita y una salsita. Hoy esto vamos a estar comiendo el día de hoy. Aquí ya se están asando los, los tomates y los chilitos, miren. Y pues los invito a que me acompañen, amigos, hasta el final de este video. Espérenme y les guste. Ahorita, este, les voy a ir mostrando qué es lo que voy haciendo, amigos. Voy a desinfectar la lechuga con un poco de vinagre. Voy a moler los frijolitos que ya tenía cocido, amigos, estos son de la olla. Y dos hojitas de aguacate, miren, amigos, que está basando ahí, ya están lavaditos. Y pues se van aquí para que queden ricos los frijoles, amigos. Y aquí voy a dejar que hiervan los frijoles. Bueno, estos frijoles ya están molidos y ahora que hiervan ajeno. Bueno, amigos, pues miren, por aquí ya está el comal, ya está calentándose, ya está caliente. Y pues miren, ya voy a dorar las tortillitas. Yo no los voy a dorar con aceite, porque la verdad, este, a nosotros nos gusta así nada más, saben bien ricos, amigos, la verdad. Ahora sí que, este, como les había comentado, mi mamá la masa, este, le echa sal y lo jose muy bien ahí en el comal. Entonces, es por eso que duran, pues, varias, varios días. Y está, pues, están muy súper buenas. Y pues yo aquí los voy a ir dorando, ya voy a empezar a dorar en lo que, este, ahorita, a ver, continúo con los demás. Pero aquí le voy a ir dando vuelta con clama lenta para que no se me vaya a quemar. Y pues voy a empezar a hacer la salsa de morcajeti. Esta salsita con unos chilites asados, todo asados, quedan muy ricos. Y pues voy a empezar a hacer la salsa de morcajeti. Y pues voy a empezar a hacer la salsa de morcajeti. No sé qué tan cierto sea de quitarle la babilla del pepino, amigos, según que, pues amargan las cosas o está amargo el pepino. Pero bueno, por si las dudas, pues yo lo hago. Y pues mejor prevenir. 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 Bueno amigos miren ya quedo mi tostadita bien doradita, no se si se alcanza a ver ahi. Ahora si que asi nada mas se dorona el comal y ya le voy a ponerle los frijolitos, aqui ya estan los frijolitos y esto va a quedar muy rico amigos, aqui nada de carne, de chicken, todo, puros frijolitos. Por aqui ya le voy a poner su lechuga, queso, esta tostada esta quedando muy rico. Ya se ve muy rica y eso que todavia no lo pruebo amigos. Es una comida pues muy este todo natural, muy sencilla pero sobre todo muy rico amigos. Y por aqui esta la salsita. Este es el toque final. La salsita. Y pues a disfrutar amigos. La salsita. La salsita. Y ya se ve bien. Aqui como un vasito de agua de pepino. muy rico amigos muchas gracias por acompañarme y provechito a todos con esta tostadita me reinicia me manda hasta hasta mi ranchito amigos ya que las tortillitas pues vienen de allá y pues la verdad esto está muy rico amigos pues yo aquí voy a comer con mi familia y pues provechito a todos y nos vemos hasta otro próximo video gracias por acompañarme hasta el final del video amigos bendiciones